Las vitaminas B juegan un rol que es crucial en lo que es el mantenimiento del estado general de salud y también tienen roles en funciones de mantenimiento de las actividades cerebrales, de la regeneración celulares, los niveles de energía del organismo y muchas otras funciones también que vamos a ver a continuación. Entonces yo utilizo mucho la vitamina B y el complejo B para el manejo de mis pacientes con enfermedades crónicas. Pero vamos a ver exactamente por qué las vitaminas B son tan importantes. Las vitaminas que pertenecen al grupo del complejo B son la vitamina B1 que es la tiamina, la B2 que es la tiamina, la B2 que es la riboflavina, B3 que es la niacina, B6 la piridoxina, la B12 que es cobalamina, el ácido fólico, el ácido pantoténico, la biotina, la colina, el inositol y el pava que es el ácido paraminobenzóico. Cada vitamina tiene un rol que es único para cada una de ellas específicamente y como grupo también tienen mucho en común y por eso estas vitaminas, este complejo se menciona como una sola entidad que es el complejo B. Las vitaminas B ayudan a mantener la salud de las neuronas, la piel, ojos, cabello, hígado, músculos, el tracto gastrointestinal y funciones también cerebrales. Las vitaminas del complejo B ayudan a prevenir infecciones y también son claves en el soporte de otras funciones como las que vamos a ver a continuación. La salud celular, el crecimiento de glóbulos rojos, los niveles de energía, una buena visión, la salud de la función cerebral, buena digestión, un apetito que es saludable, mantenimiento de funciones nerviosas, producción de colesterol y otras hormonas, la salud cardiovascular y el tono muscular. Las vitaminas del complejo B también actúan como coenzimas y ellas ayudan a que haya reacciones químicas entre enzimas con otras sustancias y están relacionadas con la producción de energía. También han mostrado ser muy buenas en el tratamiento de ansiedad y de depresión. Y esto es algo importante acerca de las vitaminas y el manejo de las enfermedades crónicas, ya que cuando el paciente acude con una enfermedad crónica y ya la enfermedad crónica está presentada, el paciente usualmente cursa con déficit de vitaminas. Y es un ciclo porque también esta enfermedad crónica va a producir el déficit de vitaminas y al tener ese déficit de vitaminas, la enfermedad crónica va a seguir estableciéndose. Usualmente cuando el paciente tiene un déficit de alguna vitamina y sobre todo cuando hablamos de vitamina B, tiene déficit de alguna otra vitamina que también es miembro del complejo B, ya que todas las vitaminas actúan al unísono, ellas actúan juntas. Y hay estudios que han mostrado que el consumo de altas cantidades de vitamina B está relacionado con la reducción de alteraciones que son precancerígenas. Y esto usualmente sucede hasta en un 70 a un 90% de los pacientes que son tratados con lesiones precancerígenas y que se les da altas cantidades de complejo B. Esto se ha mostrado en trabajos que se han realizado de pacientes cursando con cáncer de cuello uterino, mostrando que hay una mejoría evidente en sus lesiones precancerígenas. Las investigaciones recientes en cuanto a las vitaminas B y todas sus propiedades sigue actualmente cambiando. Y lo que yo estudié hace unos años acerca de las vitaminas realmente ha venido modificándose muchísimo. Ha venido cambiando porque investigaciones han mostrado que las vitaminas están también relacionadas con muchas otras funciones de las que se pensaba inicialmente. Existe una fuerte evidencia de que las vitaminas B tienen un gran rol en funciones del sistema nervioso. Y por esto muchos médicos hoy en día han estado utilizando estas vitaminas para el tratamiento de afecciones psiquiátricas. Han mostrado muy buenos resultados en tratamientos de esquizofrenia, delirio, depresión y de ansiedad. Y el síndrome que tiene una aparición reciente que es denominado fatiga crónica aparentemente responde muy bien al tratamiento con complejo B. También es importante mencionarles que las vitaminas B tienen una muy baja toxicidad o quizás no tienen toxicidad porque elevadas cantidades de vitaminas B no han mostrado ningún tipo de síntomas tóxicos. Y esto es algo que es positivo en ellas. Sin embargo, recuerden que como siempre les comento, hablen y consulten con su médico, con su doctor, antes de tomar la decisión de consumir cualquier suplemento, cualquier vitamina o mineral que vayan a consumir, sobre todo si ya se encuentran en un tratamiento con una enfermedad crónica. Estas vitaminas han mostrado que son muy positivas para tratamiento de enfermedades crónicas. Sin embargo, su médico debe tener este conocimiento y él va a saber exactamente qué tipo de vitamina es la más recomendada dependiendo también de la enfermedad que están cursando, el tiempo que lo han estado cursando, las características que ustedes tengan, ya sean físicas de edad, el peso, la talla. Y también es importante el tipo de enfermedad que están presentando para decidir si esas vitaminas son beneficiosas o no. Estas vitaminas también han estado relacionadas en lo que es los procesos de anti-envejecimiento. Aparentemente funcionan muy bien con estos procesos y ayudan a las terapias de anti-envejecimiento. También han sido usadas, como les comenté anteriormente, con todo lo que es alteraciones en el desarrollo emocional, el manejo del estrés en situaciones donde las personas se sienten con mucha presión, como cuando una persona va a ser sometida a algún tipo de cirugía, durante el embarazo, que puede haber algún descontrol hormonal y la paciente se sienta estresada y ansiosa. También durante algún tipo de enfermedad o algún estado emocional donde el paciente se sienta que está realmente perdiendo el control. El tratamiento con complejo B ha mostrado ser muy beneficioso en estos casos. Yo la utilizo muy bien, con muy buen índice de éxito que he obtenido con mis pacientes, ya que la mayoría de mis pacientes, cuando acuden a mí, están bajo mucho estrés y mucha ansiedad por su enfermedad crónica. Encontré información reciente acerca de investigaciones que se han estado realizando con la vitamina B6, la B12 y el ácido fólico con el tratamiento de una alteración que es denominada homocisteinemia. Y esto es el aumento de un aminoácido que es la homocisteína en la sangre. Y esta alteración ocasiona desórdenes cardiovasculares y otros desórdenes en el metabolismo. Esto usualmente es ocasionado por déficit de estas vitaminas. Y cuando se les da tratamientos con estas vitaminas, los pacientes han respondido muy favorablemente. También se está utilizando en el tratamiento de la homocisteinuria, que es una condición metabólica hereditaria y es parecida a la de la homocisteinemia. Y los pacientes han respondido muy bien porque estas condiciones ocasionan incluso muerte en los niños jóvenes y hasta en la adolescencia. Y ha mostrado tener muy buenos resultados con el tratamiento de complejo B. Sin embargo, debemos seguir manteniendo... Sin embargo, es recomendable que sigamos atentos a las últimas investigaciones con respecto a esto, ya que es interesante ver todo lo nuevo que se ha venido descubriendo para el uso del complejo B con otro tipo de afecciones y enfermedades que están respondiendo muy bien con estos tratamientos. Encontrar déficit de una sola vitamina B es bastante raro, es extraño, porque usualmente ellas trabajan en conjunto. Y si hay un déficit de alguna, hay déficit de varias de ellas. Sin embargo, existen condiciones que hacen que el cuerpo se le haga muy difícil absorber la vitamina B y entre ellas se encuentran enfermedad celíaca, el virus de la inmunodeficiencia, la enfermedad de Crohn, dependencia al alcohol, condiciones de los riñones, artritis reumatoide, la colitis ulcerativa y enfermedades inflamatorias del colon. Y podemos estar atentos a los síntomas que puede presentar el paciente de que tiene una deficiencia de vitamina B. Y entre los síntomas podemos ver afecciones en la piel, alteraciones en la boca o alrededor de la boca, alteraciones en la piel de los labios, lengua inflamada, fatiga, debilidad, anemia, confusión, irritabilidad o depresión, náusea, malestares abdominales, diarrea, constipación y también adormecimiento de los pies y de las manos. Y estas deficiencias pueden incrementar el riesgo de desarrollar anemias, condiciones de la piel, neuropatías periféricas, problemas digestivos, infecciones y desórdenes neuropsiquiátricos. Pueden encontrar fuentes que son ricas en vitamina C como alimentos que son integrales. Entre ellos pueden ser granos como el arroz, la cebada, en el hígado, en vegetales verdes, en carnes, pollos, pescados, huevos, nueces, leche, remolacha, aguacates, papas, frutas cítricas, la patilla también. Entonces, se puede conseguir en estos alimentos. Sin embargo, recuerden lo que hemos hablado anteriormente, que los granos procesados pierden su cantidad de vitaminas con las que venían. Entonces, a pesar de que los granos sean procesados y se les vuelva a colocar alguna cantidad de vitaminas, nunca va a ser realmente la cantidad de vitaminas que deberían tener. Entonces, es mucho mejor lo que es integral que no ha sido procesado ni refinado. Se puede encontrar vitaminas B en complejos, de vitamina B en suplementos y también se pueden encontrar cada vitamina B por separado. Si adquieren el complejo B, este va a contener 50 miligramos de cada una de las vitaminas B que son medidas en miligramos y 50 microgramos de las que son medidas en microgramos. Recuerden que no es recomendable aumentar la cantidad de una vitamina sin aumentar la otra si las van a consumir individualmente porque ellas trabajan al unísono y también ellas compiten en el intestino para ser absorbidas. Entonces, si están consumiendo diferentes cantidades que no están balanceadas de las vitaminas B, van a ocasionar una alteración y esto no va a ser nada positivo realmente. Existen condiciones en las que este tipo de vitaminas son más recomendadas que en otras y tenemos condiciones que son importantes como enfermedades crónicas personas que están preestablecidas, personas que están por encima de los 50 años que son más vulnerables a cualquier tipo de infección o de alteraciones, personas que consumen dietas vegetarianas o personas que son veganas. Entonces, en estos casos hay que considerar muy bien si es necesario agregar extra a sus vitaminas y su complejo B. Y recuerden que los suplementos no son regulados por la FDA y al no ser regulados por este organismo entonces tenemos que tener más cuidado con el tipo de suplementos que vamos a seleccionar y estar seguros de la marca que es una marca que tiene una buena reputación y que lo que estamos adquiriendo realmente tiene el contenido que dice. Sin embargo, esto lo pueden conversar con su médico y su médico sabrá qué tipo de suplemento les puede recomendar o no. Y no se vayan a preocupar porque puedan consumir mucha cantidad de vitamina B porque como les expliqué anteriormente no es tóxica en grandes cantidades aparte de que no se acumula en el cuerpo porque es hidrosoluble entonces es muy fácilmente excretada a través de la orina o del sudor. Y yo pienso que la vitamina B ha sido excelente para el manejo de la mayor cantidad de mis pacientes en el momento cuando ya tienen que comenzar su protocolo con vitamina B bajo mi supervisión pero porque sé exactamente el tipo de enfermedad a la que me estoy abocando el resultado que quiero obtener y veo la evolución que está presentando cada paciente. Por eso es importante que ustedes tengan una relación cercana con su médico y que si su médico les va a recomendar los suplementos que son estos micronutrientes que van a necesitar extra para el manejo de su enfermedad crónica que entonces sepa exactamente el tipo de suplemento y el manejo que está realizando con cada suplemento. Esto fue todo por ahora gracias por haber estado conmigo acá en este video recuerden que les estoy haciendo una serie hablándoles de micronutrientes pero son cosas que son importantes y básicas para el manejo de su enfermedad crónica y cosas que van a ser beneficiosas una vez que tengan el conocimiento y sepan lo que actualmente sigue en investigación con respecto al uso de este tipo de vitaminas y minerales en relación a manejo de enfermedades crónicas o cualquier otro tipo de alteración entonces recuerden que siempre pueden darle like y me gusta a este video y también pueden seguirme en mi canal para que siempre tengan información de todo lo que estoy haciendo y en mis redes sociales donde van a poder ver la vida de un live post de una persona que ha logrado superar su propia enfermedad crónica salir adelante y mostrarles lo que se puede lograr una vez que se obtiene el conocimiento y todo se hace de una manera consciente responsable y sabiendo de que estamos haciendo lo mejor para el organismo entonces lo importante es que ustedes se sientan bien con ustedes mismos que se sientan seguros con su médico tratante y seguros con el tipo de tratamiento que ustedes están siguiendo por ahora me despido nuevamente y cuídense mucho nos vemos muy pronto en el próximo video bye bye